Vamos a hablar ahora con Lucas Ruiz, habíamos anticipado en uno de nuestros títulos la situación de las nevadas, que a uno le genera mucha expectativa, ¿no? Cuando ve tanta nieve dice, bueno, buenísimo, pero parece que el año no viene tan bien o tan bueno como fue el año pasado. Él es glaciólogo, investigador del CONICET y siempre, cada vez que lo requerimos, está aquí con nosotros. Gracias por tu tiempo, Lucas. Un placer, un gusto estar con ustedes de vuelta. Te levantás siempre temprano, digo, no hemos alterado al menos eso. No, 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 ya desde temprano, los chicos en la escuela y vine para acá, pero bueno, igual es martes ya, llegando a las vacaciones de invierno. Claro, falta poco. En el extremito ahí, cuesta, cuesta un poquito más. Es el último tirón. Bueno, estábamos con muy buena expectativa porque veíamos mucha nieve acumulada, 18 días del paso internacional cerrado y uno suponía que el pronóstico era mejor que el del año pasado, pero no. La situación es mucho mejor que el año pasado. Si nosotros comparamos, o sea, vamos a los datos, los datos que recauda el Departamento General de Irrigación o las estaciones que tiene en la alta montaña, vamos a ver que comparado al año pasado, la cantidad de nieve que hay hoy a principio de julio es mucho más alta de la que había el año pasado. Lo que pasa es que el año pasado nosotros lo recordamos mucho porque hubo unas nevadas tardías, entonces tuvimos nieve hasta bien entrada la primavera. Pero este año, como ha comenzado el invierno, los datos son muy buenos, estaba revisando la última información que hay disponible en el Departamento General de Irrigación y mostraban que estamos a valores de años pre-mega sequía. Para encontrar un año con un junio y un mayo tan nevador como los que tuvimos, tenemos que ir para atrás hasta el 2007, 2005, esos años que fueron bien nevadores. El problema o el pronóstico que estamos viendo a largo plazo es el pronóstico del índice ENSO o el niño o la niña, que es este patrón de circulación oceánica o de las condiciones del Océano Pacífico, que muestra que es muy probable que entre julio y septiembre entremos en fase niña. La niña para nosotros, para los Andes Centrales, en general son condiciones secas. Entonces es muy probable que el invierno no continúe tan nevador como este. Pero bueno, todo eso está por desarrollarse porque al fin y al cabo las nevadas o los eventos que generan nevadas en esta región son eventos muy puntuales. Nosotros desde el Instituto siempre decimos, sobre todo los meteorólogos que estudian estos fenómenos, que el invierno o la nieve en Mendoza se arma de cuatro o cinco nevadas. Ya tuvimos dos o tres grandes, así que con dos más podríamos estar muy bien. Y también es cierto que en muchos lugares donde se tiene registro ya estamos por arriba del promedio histórico, lo cual es bueno. Claro. De todas maneras, la crisis hídrica persiste. No es algo que esto nos traiga una solución y que a partir de ahora cambia todo. No, no. Obviamente que fueron 10 años o más de casi 15 años de sequías. Hay que ver cómo continúa este invierno, hay que ver qué pasa con las temperaturas durante la primavera y el verano. Pero obviamente esto es alentador, sobre todo pensando en cómo habían sido los inviernos anteriores. Excepto el del año pasado, que también fue bueno. El invierno del año pasado, si uno lo mira hasta mediados de agosto, no era bueno. Ah, claro. Fue terrible. Si vos buscás, por ejemplo, las fotos de las leñas de julio, la gente estaba esquiando en la única pistita que podían haber hecho con los cañones de nieve. Ajá. Lo que pasa es que a fines de agosto les cayeron casi 3 metros en la base, 6 o 6, 7 metros en la parte alta. Entonces a partir de ahí pudieron estirar la temporada y era septiembre y todavía la gente estaba esquiando en las leñas y todavía había un montón de nieve en la cordillera. Ahora pasó lo contrario, tuvimos muy buenas nevadas al principio, lo cual es bueno porque son nevadas que caen ya cuando las temperaturas son bajas, entonces la nieve se puede mantener más tiempo. Y esto se suma también a que no es solo un efecto regional local, si miramos toda la cordillera de los Andes, sobre todo para la zona patagónica, la cantidad de nieve que ha caído en este otoño, principio del invierno, es muy buena, ¿no? Claro. Bueno, el niño es sinónimo de humedad y la niña es sinónimo de sequía. En esta región sí. En esta parte. Sí, sí, sí. En la parte que nos compete a nosotros de los Andes centrales, decimos los Andes de Santiago y de Mendoza, sí. Y son cíclicos, ¿no? En general se da la oscilación niño-niña cada 3, 7 años, entonces vamos pasando de una condición a la otra, no me quiero poner muy técnico, pero para que pase de una condición a otra hay que cumplir con cierta anomalía de la temperatura en una zona del Pacífico. Y lo que resta quizás del invierno, ustedes esperan quizás entonces que baje la precipitación nivea y que el frío se mantenga en los niveles que solemos tener en esta época del año, digo, temperaturas bajo cero, un invierno normal. Sí, sobre todo a escala local, la cantidad de nieve que hay va a hacer que las temperaturas sean más bajas por ahí de lo que sucedería si no lo sean. O sea, hay un efecto de retroalimentación entre la nieve que disminuye la cantidad de energía que absorbe el terreno, no es lo mismo si tenemos una superficie de nieve que si tenemos una superficie de tierra o sin nieve. Pero no hay un pronóstico raro en términos de temperatura. Y como decíamos, lo que tiene que ver con la nieve está basado en pronósticos que hace la NOA, que es como el Servicio Meteorológico y Oceanografía de Estados Unidos, que monitorean el niño, la oscilación niño-niña, porque es una oscilación que afecta a escala global. No es solo en la región de Mendoza o en los Andes, sino tiene repercusiones también en Estados Unidos y en muchos otros lugares. Y en general siempre con, si hay niño, las lluvias son exorbitantemente más severas y si son niñas las condiciones sequías se extreman. Bueno, vimos el episodio de Brasil, ¿no? Hasta hace muy poquito, toda la parte sur de Brasil bajo el agua, con muchísimas complicaciones, todo lo que era Río Grande, toda esa zona, muy complicado. Hace un par de semanas tuvimos eso, ahora los Alpes están sufriendo unas lluvias y tormentas tremendas. Estamos viendo como grandes valles, o sea, lugares que por ahí no se inundaban nunca, ahora están siendo inundados. Ciudades como centros turísticos, como Cermat, de donde está el monte de Toblerone, ahí en Suiza, lo mismo que en los Alpes italianos. El otro día comentaba un colega de un pueblito en los Alpes franceses, donde decían que era una inundación o una aluvión que no se había visto en los últimos 10.000 años. Me imagino que está atado al cambio climático todo esto también. Esto está, digamos, obviamente los extremos se exacerban debido al cambio climático. Si bien es difícil hacer la correlación o la atribución, decimos nosotros los científicos, entre este evento y el calentamiento global, estadísticamente está claro que cuanto más caliente está la atmósfera, los extremos son más severos y también más frecuentes. Entonces, por un lado tenemos que vamos a tener tormentas más severas en el futuro y también van a ser cada vez más seguido. Entonces, la adaptación al cambio climático es clave para las próximas décadas. Claro, porque después tenemos el verano que hemos tenido tormentas muy fuertes en los últimos años. A mí me llama la atención esto, Lucas, pasó el último verano y decían yo nunca vi una tormenta como esta. Llegó este invierno y dicen los habitantes de Uppallata, por ejemplo, nos decían no recordamos una nevada de estas características. Y después entrás más en el verano y te dicen no recuerdo temperaturas tan altas. Digo, como que vamos rompiendo todo el tiempo. Sí, 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 los récords se van rompiendo. El año pasado, no nos olvidemos, tuvimos récord de temperatura media global. Por primera vez a escala global sobrepasamos en un año en particular el grado y medio de temperatura llegó al 1.6 con respecto a la temperatura de la época preindustrial. Y así venimos de récord en récord. O sea, si miramos lo que pasó en sudeste asiático, récord de temperatura a la noche en Nueva Delhi, récord de extensión de olas de calor. Por suerte, en este caso, es positivo para lo que pensamos, por un lado, en la recarga de las cuencas, por un lado, en los glaciares. Es positivo tener esta cantidad de nieve. Obviamente, trae sus complicaciones. No quiero decir que sea positivo, por ejemplo, para las comunidades como de Uppallata o si vamos a la Patagonia. Toda esa gente que quedó varada en la ruta, obviamente, no la pasó bien. Pero pensando en los glaciares, pensando en la nieve, pensando en la cantidad de agua que necesitamos para el verano en esta zona, es alentador. Lucas, si ves que tomen cartas en el asunto, digo, los que tienen la responsabilidad de administrar esta crisis climática, ves que se ponen manos a la obra o hay mucho discurso, mucho encuentro, mucha reunión y poco de hechos. Por ahora, nosotros vemos que hay, o por ahí, lo que más se nota es justamente, se hizo la COP, se hizo la cumbre, se llegó a este acuerdo, se firmaron tales acuerdos y a la hora de tomar acciones, por ahí todavía vemos que estamos muy retrasados. O sea, en términos como, por ejemplo, todo lo que tenía que ser con el financiamiento de los países desarrollados, los grandes generadores del cambio climático para favorecer el desarrollo sustentable de los países, por ahí, en vía de desarrollo. Todavía eso a escala global no ha sucedido. Pero sí vemos que los países centrales están tomando acciones claras, como por ejemplo la eliminación de todos los autos a combustible para el 2040, 2050, en la Comunidad Europea, no falta nada, faltan dos décadas, con todo el tiempo que se puede llegar a tomar, en dos décadas no va a haber autos a combustible en Europa. Y eso es una decisión de la industria, ¿no? Eso es una decisión de los gobiernos que va, me imagino yo, acompañada de la industria, acompañada también a que ya hemos pasado el pico del petróleo barato, hay grandes campos de petróleo donde ya... Extraerlos va a ser muy caro. Extraerlos va a ser más caros, se están quedando. Vaca Muerta es un ejemplo, ¿no? Vaca Muerta al contrario, Vaca Muerta se está empezando a desarrollar. Pero digo, es más caro que no es convencional. Sí, 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 los no convencionales son mucho más caros que los convencionales. Está buenísimo tener esa cuenca, pero sabemos que es más difícil extraerlos. Y sobre todo es viable económicamente en un momento de escasez de petróleo. Si estuviéramos 30 años atrás, Vaca Muerta estaría ahí guardadita, tranquila, porque no darían los costos, sobre todo no darían los costos para sacarlos. Una vez que sube el precio del petróleo, ahí se hace viable explotar los no convencionales. Y vamos a ir a... Perdón, dale. No, no, digo, y ahí me parece esta gran parte de la lucha contra el cambio climático. Porque muchas veces escuchamos y dicen, bueno, vos en la casa podés cuidar tomando esta acción, no sé, separando la basura, que está buenísimo. Pero en realidad los grandes transformadores son las industrias, en este caso los países del primer mundo y demás. Sí, sobre todo los grandes emisores son los países más desarrollados. A la cabeza históricamente está Estados Unidos. Hoy en día compiten cabeza a cabeza con China. Claro. Y en tercer lugar está la comunidad europea. Esos son los que han generado, si queremos decir, el cambio climático, debido a la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que han ellos emitido desde la revolución industrial hasta la fecha. Sin embargo, nosotros todos tenemos una cuota. Argentina tiene su cuota, si pensamos que tiene campos de petróleo, que tiene un gran desarrollo de la ganadería, mucho cambio de uso del suelo. Pero sobre todo nosotros a escala local lo que tenemos que pensar es en nuestro ambiente cercano. Pensamos acá en el río, en cuidar el pedemonte, en qué estamos haciendo, por ejemplo, con los desarrollos inmobiliarios en la zona productiva. Entonces eso genera un cambio de uso del suelo, un cambio en la reflectividad de vuelta del terreno, que hace que a escala local la temperatura aumente, debido a que antes teníamos, no sé, una plantación de vid o frutales. Frutales, y ahora es un barrio. Y que cada vez hay más, ¿no? Cada vez hay más. Y acá cerquita, no hace falta irse muy lejos. No, no, sobre todo cerca, sobre todo en la zona productiva. El primer círculo productivo, el primer o segundo círculo, se está viendo alterado peligrosamente. Sí, es la presión, me parece a mí, inmobiliaria, que es muy difícil justamente contrarrestar. De hecho, viste el lío que hay con los carpinchos, también hay en Buenos Aires. En Buenos Aires con el, lo que es el Nordelta. En el Nordelta, porque se les meten los carpinchos, y si queremos que nos saquen los carpinchos, y los carpinchos dicen, mirá, nosotros vivimos acá hace no sé cuántos años. Quizás son ustedes los que nos vinieron a nosotros. ¿Cómo están, Lucas? Aprovechamos para preguntarte la situación interna de ustedes, los investigadores, que, bueno, vienen con un recorte importante. ¿Cómo están atravesando esta situación? La situación es difícil en CONICET. Nosotros, en el CST Mendoza, estábamos en asamblea permanente, los investigadores, becarios, personal de apoyo, por varios motivos. Uno, obviamente, está el tema de los que fueron los despidos, de los famosos artículos 9 a principios de año. Ahora, por suerte, hubo una renovación de tres meses, pero esa incertidumbre laboral continúa para un montón de compañeras y compañeras de trabajo. Y, por otro lado, está el recorte presupuestario hacia los que son los subsidios para la investigación. Hoy en día, con este discurso de no hay plata, básicamente no hay plata para el desarrollo científico del país. Entonces, estamos viendo, por un lado, que muchos de los proyectos que teníamos para encarar este año, para desarrollar este año, no los podemos hacer. Y eso hace que, por un lado, obviamente, los resultados no lleguen, pero también, por otro lado, muchos de nuestros colegas, sobre todo los más jóvenes, los que están todavía en vías de desarrollo, elijan emigrar. O sea, hoy en día, la fuga de cerebro se está dando culpa, justamente, de la falta de oportunidades que ven los jóvenes en el sistema científico de Argentina. Y qué importante que es toda la tarea de ustedes para todo esto que se viene, porque tener datos sobre hacia dónde va la energía, te permite también estratégicamente elaborar ciertas políticas. Exactamente. O sea, si pensamos en la información, por ejemplo, estamos hablando de nevadas. Está la información del Departamento General de Irrigación, pero también está la información del Servicio Meteorológico Nacional. Están las estaciones, por ejemplo, que el Instituto tiene. Hoy en día, nos cuesta un montón tratar de mantener la red de estaciones meteorológicas. Estamos, como muchos, cruzando dedos de que no se rompa ningún sensor, porque hoy en día los suicidios no lo podemos reponer. Y, sobre todo, lo que vemos es una incertidumbre, porque, lo que decíamos el otro día, no es que hay un maltrato hacia los científicos, directamente no hay trato. O sea, uno intenta hablar con las autoridades para saber, para tener alguna certeza de si va a pasar o no va a pasar, por ejemplo, un subsidio. Nosotros, por ejemplo, el año pasado ganamos un subsidio para vinculación internacional. Son subsidios que daba el Estado argentino en base a convenios que tiene con Francia. Argentina y Francia tienen un historial científico muy rico, de más de 50, 60 años de colaboraciones. Y dentro de ellos hay unas becas para estudiantes para viajar, tanto de Francia hacia Argentina como de Argentina hacia Francia. El año pasado lo aprobaron y este año no hemos tenido ninguna respuesta del lado argentino sobre ese financiamiento. Se hizo muy famoso hace un par de semanas el caso de una chica que pudo viajar a Francia pagada por Francia. En vez de pagado por el Estado argentino su viaje a Francia, los franceses dijeron, bueno, nosotros también nos vamos a hacer cargo de que vengan. Entonces, estamos viendo cómo muchos de los otros socios que tenemos, porque obviamente consideran, porque es real, la importancia que tiene ese desarrollo científico, tecnológico, al que está asociado al proyecto. O sea, no es que se lo dieron, en el caso nuestro, este financiamiento no es que se lo dan a miles de proyectos, son 50 proyectos. Claro, claro, tiene un valor. Francia, Argentina, elige financiar 50 proyectos de las diversas áreas de la ciencia. Y Francia dice, no, yo a mis científicos, a mí, doctorando, a mi estudiante, los quiero formar, quiero que sigan haciendo esto. Entonces busca la manera de también suplir la parte argentina, lo cual también muestra un poco esto, decir, bueno, el Estado argentino hoy en día, o las autoridades del área de ciencia y tecnología hoy en día de Argentina, no están haciendo nada. Aprovechamos, Lucas, tu conocimiento, porque nos llegan mensajitos de muchos televidentes que nos siguen, hay muchos que nos están siguiendo desde Estados Unidos, entiendo, y de algunos otros sectores, por supuesto. No sé si tenés algún dato del huracán Beryl, me dicen acá, yo no tengo demasiado conocimiento, ¿no? No, no, mi área son los glaciares, es la montaña, por suerte todavía huracanes en esas zonas no hay, así que... Esperemos que siga así. Esperemos que siga así. ¿Cómo está la situación de lo... a ver, para que la gente sepa también, cuántos glaciares tenemos en la montaña y en la parte de Mendoza, y cómo les ha afectado, entiendo positivamente, estas últimas nevadas? Los glaciares en Mendoza se cuentan por más de miles, tenemos más de mil y algo de kilómetros cuadrados en glaciares de diferentes características. Nosotros siempre decimos algo, Mendoza es muy rica en glaciares, tiene glaciares de muchas diferentes categorías y características, tiene glaciares, por ejemplo, el glaciar de las nacientes del Tunuyán, es uno de los glaciares de montaña o de zona de montaña más grandes que hay en los Andes, es espectacular. Y depende mucho, los glaciares de esta región, porque están en la zona de la cordillera de los Andes, acá en Mendoza, que es súper alta, entonces es fría, en general no son tan sensibles a las variaciones de la temperatura, porque los glaciares en general, la gran mayoría están por arriba de lo que es la isoterma de cero grado. Pero sí son muy sensibles a los cambios en la precipitación. Entonces, los periodos de sequía los afectan un montón, y así podemos ver que, por ejemplo, en los últimos 25 años, si pensamos entre el año 2000 y el año 2024, queremos contar el año que viene por ahí para hacerlo más redondo, vamos a ver que la década previa a la mega sequía los glaciares estuvieron bien, ganaron un poco de masa, no mucha, pero gracias a las nevadas de los años 2005, 2007, los que veníamos charlando recién, pudieron ganar masa y tuvimos un superávit en volumen de glaciares. Y todo lo contrario, estos últimos casi 13, 14 años con la mega sequía, que justamente los déficits de precipitación afectan justamente la recarga de los glaciares. Lucas, gracias por tu tiempo, por venir y compartir con nosotros tu conocimiento, obviamente deseamos que mejoren las condiciones, sabemos que viene complicada la mano, vamos a estar atentos siempre a los reclamos que ustedes realizan y sobre todo a la información que nos brindan. Muy amable.